Estaba confundido en el baño, ¿no? A mí me llevé crónica para leer un poco, leer la pavada, ¿no? La verdad que nada es serio. Y justo me vienen los abrisos agrupados, ¿no? Y veo a las chicas ahí y... Primero porque están agrupados. Y me llamó la atención algunos de estos avisos, porque antes los avisos eran más convencionales, pero han cambiado mucho. Tanto así que... A ver si me pueden ayudar con la terminología que utiliza este cuadrito. En donde es el rubro donde se ofrecen mujeres, ¿no? Travestis y no de hombres, por lo menos lo que le digo acá. Avisos útiles para la mujer y el hombre. Avisos agrupados profesionales, dice. Gatitas, hot 24 horas. Es bastante claro eso, ¿no? Sí. Nivel VIP. ¿Alguna duda? No. Bueno, acá empiezan ya... Las abreviaciones. Las abreviaciones. Ah, ah. Aire acondicionado, supongo. Sí. Frio calor. Frigo bar. Bien. Bien. Ese punto micro. ¿Estás diciendo sándwiches de miga? Sí. Para recuperar energía. Claro. Ese punto micro. Por ahí tiene un avión ruso a la vez. Parte de lo que te ofrecen es lo que... Claro, claro. Eso es lo que yo entendía. Al uno va. Ese punto micro. Y van por el sándwich. ¿O será San Miguel? Para mí tiene una fábrica de sándwiches y un gaterío arriba. Dice AA. A. A. Frigo bar. Ese mig. No sé si es San Miguel o sándwiches de miga. Está bien, avisa que en el frigo bar tiene sándwiches de miga. Vos lleva la coca. Bueno, se ven a la cerveza. Buenísimo. Mígdalas también. Escuchen este. Ana 65A. Amper. Corazoncito. Lucy 25A. No, Lucy 25A. Lo que está diciendo es... Dice todo. Ese barra globito, 30 pesos. Sin globito. Eh, sí, sí. Eso lo entiendo. Pero Ana 65A no es el departamento. Eso es el año, ¿no? Sí, eso es la edad. La madurita. La madurita. Madurita. La madurita, boludo. ¿Es pasado? Lo sabe todo, te enseña, te toca el punto justo. Pero hasta que se te para, boludo, estás dos días. Te tiene que enseñar alguien que te excita. Porque si no te excita... Es como lo que discutíamos el otro día. Sabe. Si lo labura bien, ¿de qué va? Se saca los dientes y... Bueno. Rosita paraguayita. Era importante poner la nacionalidad en diminutivo. Sí, como tal. Rosita y hay muchas. Van bien de arriba. Gauchita. Este me confunde. Chicas de día, traviesas de noche. Ay, mamá. Yo llevo a la 10 de la mañana, no se enoje. O sea, pero qué, se le mete para adentro como el elefante trompita, boludo. ¿Cómo hace parecer chica de día? Traviesa de noche. Tiene hábitos nocturnos. Traviesa, es traviesa todo el día. Peor hubiera sido al revés, eh. No me engañés. Y en la oscuridad. A ver si me pueden explicar esto. También, mamá. Ve corta Ballester, 24 horas, Villa Ballester. Frutillitas. Frutillitas. Claro. Coma. Excelente nivel. Sobre todo discreción. ¿Por qué aclaran eso acá? Porque enfrente hay uno que grita, ¡Chile, mirá quién vino! Claro. ¡Vino Pergolini! La discreción me llamó la atención porque el ABC del negocio es que son discretos. Sí. O la señora vino su marido, se le acabó el negocio. Igual lo dice mucho, frutillitas. ¿Qué frutillitas? En serio. Para mí huelen a frutillas. Huelen rico. Están limpitas. Sí. Pero el coso que ponen en el baño acá también huele a frutillitas y eso no me vuelve loco. Pero acá no hay discreción. Es capaz que los otros tienen Facebook y te ponen ahí de uno. ¿Por qué? Y después no te otro. Todas las paraguayas son chiquitas. Pues ya no se entiende porque dice paraguayitas fogosas. Ceci paraguayita en San Martín. Solo una. Y que dice paraguayas 1935, súper viciosas. No viciosas. Súper viciosas. Supongamos un vicioso. Un vicioso. Un vicioso. Mariano. Drogado. No, no. No. Fuma mucho, toma mucho. Ahora, ¿súper vicioso cómo haces? Con las dos más. Con más de uno. Cuatro cigarrillos. A ella te hace la cabeza y le gusta mucho. Le encanta hacerlo conmigo. ¿Y dónde era la última que me pareció que era tan bueno? Bucal completo, ¿no? Madurita, Bucal, ¿no? Bueno, decíamos. Está saliendo poco, veo. No, no. Me llamó mucho la atención que decía ahora... ¿Dónde está? Pará. Que decía como que ahora sí. Mirá, está mi mach y mecha. Antes que nada le leo que hay una noticia a Clarín, si tenés a mano. En donde para... Clarín, a través de un informe de la Universidad de Buenos Aires, llegaron a la conclusión de que se está tomando mucho menos lácteos. Y preocupa un poco, porque acá está... La verdad que lo busco, lo leí hoy justo mientras leía el diario y... Con leche o sin leche. Y ves que te hierro. No, no, no me llevo bien con los lácteos. Mi cuerpo no se lleva bien con los lácteos. A mí me hincha la leche. Pero... A mí me encanta la leche. Se consume un 13% menos de lácteos que hace 10 años. Un estudio de la UBA, el déficit es aún mayor. Y mirá que es loco, ¿no? Si lo comparo con lo que dice acá Crónica. Porque Tami y Mecha, en cambio, se toman toda la leche. Estaba dando el ejemplo. Lo aplica el 13%. Pero me llamó la atención eso. Que en Clarín sale que el informe de la UBA, Universidad de Buenos Aires... ¿Qué te pasa, Clarín? Un 13%, claro. Van por los colores. Y en la crónica, en su sección agrupados, pone Tami de 19 y Mecha de 35. Una señora grande, no grande, pero una señora, la de 35. Se toman toda la leche. Van por los colegios dando el ejemplo. Está bien ese dato. Me la imagino bien nutrida. Esta no la entiendo. Jessica, bañá mi boquita y estrená mi colita. ¿Cuántos estrenos puede tener una colita? O sea, este aviso soy nada más. Hay que aprovechar. Estamos de estreno. Este aviso soy. Si es que ya no estrenaron el culo. No dice, no se lo pierda. Sensacional estreno. Me hace que me miente. Me huele a mentira eso. Te huele a mentira. Llamaría a Jessica a ver si te dice 24 horas. No, relajante. 24 horas. No la moleste, son 11 menos 10 de la mañana. Busca el completo, pero para. Hay un problema en San Miguel, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque hay chicas ardientes. Van a prender fotos. Pero déjame ver. Volveré a enamorarte y tus sangotos. Todo son ahí. Acá están. Exclusivo. ¿Cuál es? Atención. Las otras no están más. Nuevo staff. Vení. Las más lindas de San Martín. No es buenísimo avisar. Los bagajes ya no están. Es buenísimo. Las estrenadas ya se fueron. Está acá en Crónica. Lo estoy leyendo, Crónica. La contratapa de... Todo es nuevito. No y picantes. ¿Dónde queda? San Martín. San Martín. Y ascendió Chacarito. Pero no es buenísimo avisar que las otras no están más, que el staff es nuevo. Nueva temporada, barrieron a los caseros. La muerta llena no la tenemos más. No, se ponen las paqueteadas. No me miren. Me siento juzgado. Sí, hay que poner una cortina. Sí. La persiana americana. La nueva camada. ¿Dónde están? Las chicas, tragos privados, dom, ambiente, climat. Buenísimo, ¿no? Ocho caramelitos en la casa de la dulzura. Esa está muy bien puesta. Eso es muy lindo. Eso me gustó. Yo, Coti, justo. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado, no? Bueno, Madurita, 38, pelirroja. Bucal sin globo hasta el fin. Se toma todo. Ah. Madurita, 38. No, me cuesta la... ¿Cómo difiere? Porque en la que dice Ana, 65 años, corazoncito, está como bien. Viejas, 65 de... Sí, para mí 38 es joven. Claro, y 38, digamos, que para... Y si dice que tiene 38, seguro que tiene 38. Para la Organización Mundial de la Salud, 38 años es ese. Mirá esta diabética, ¿eh? Jimena es re dulce. Se toma todo lo salado. No, bueno. Señor. Hacía falta. Hacía falta la comparación. Estaba con la presión baja, por eso. Hacía, no te volvés. Vanina, volvés. No se bajó la condesa, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Exclusivo, pirata. ¿Cuál es? Adicta, sexo, anal. Bueno, y... Bueno. Ese está claro. Bueno, igual me quedo con estas, ¿no? Yo la estoy... Ah, esta es buenísima. Y me termino con esta. Esta era la otra que quería leer, que no la he encontrado porque era muy chiquito. Rubia y morocha, 21 y 22 años. Lesbiana real. Eso es buenísimo. Me pongan que es lesbiana real. No lo hago por trabajo. Pero Roberto dice, juntas o separadas. ¿De qué te sirve separada o una sola lesbiana real? Y veo ahora... ¿De qué te sirve separada deja de ser lesbiana para tener una relación heterosexual con vos, hombre? Vengo por el labillo. Claro. Yo soy la lesbiana, pero vine sola. Bueno, entonces viene una mujer. ¿De lo mismo si sos lesbiana o no? Rinde si son lesbianas juntas. Llamato mío. ¿Llamato mío? 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 Privado, a domicilio, 24 horas. Cuánta chica que es deseosa de sexo, que disfruta, ¿no? Del laburo. Y termino con realizar tu fantasía, Sofía Azul, ruta 197. Uh, anda, anda calzado. Y intacto. A mí 24 horas me da más esclavitud, ¿viste? ¿Cómo han cambiado un poco, no? Los avisos de las chicas. ¿Y por qué habla con internet? Tiene que... creatividad. Es difícil competir. Este es Kill Rock. Old Summer Man. Llegaron los primeros cuerpos de la víctima de Brasil. Iban a Francia y ahora van a conocer Brasil de vuelta. ¿Qué le da? Exclusivo.